¿Crees en los viajes en el tiempo? Esta es la historia de John Titor, un viajero en el tiempo. De ti depende creer o no. Esta es la frase con la que Titor, un presunto viajero en el tiempo, se despidió de la gente en marzo del 2001. Todo empezó el 2 de noviembre de 2000, cuando el usuario TimeTrival escribió su primer post en el foro de TimeTrival Institute. Por entonces, la temática de sus comentarios se centraba exclusivamente en la tecnología necesaria para realizar viajes en el tiempo. Describía a esa máquina del tiempo como si ya existiese, definiéndola como un dispositivo de desplazamiento temporal de masa estacionaria cuyo funcionamiento se basaba en la utilización de dos micro singularidades para saltar de una fecha a otra. Para que funcionase, según TimeTrival, tenía que estar compuesta de seis partes. Aquí las vamos a mencionar. Número 1. Dos contenedores magnéticos para las micro singularidades. Un distribuidor de inyección de electrones para alterar la masa y la gravedad de las micro singularidades. Un enfriador y un sistema de ventilación de rayos X. Sensores de gravedad o un candado de gravedad variable. Cuatro relojes de cesio. Y tres ordenadores. En sus explicaciones, TimeTrival hacía referencia a un modelo propuesto por Frank Trival, que postulaba, Si un cilindro, lo suficientemente denso y largo, girase sobre el eje longitudinal a una velocidad cerca a la velocidad de la luz, permitiría que si otro objeto girase en espiral alrededor suyo, viajase delante o hacia atrás en el tiempo. Dependiendo del sentido del giro, este modelo es teórico, ya que la longitud de la densidad y la velocidad del cilindro requerida serían tan grandes que la materia ordinaria no puede soportarla. Uno de sus posts afirmó que los científicos del CERT descubrirían los fundamentos científicos de los viajes en el tiempo en 2001. Unos seis meses después de que él regrese a su época, tras poner en funcionamiento el LHC y producirse mini agujeros negros provocados por las primeras colisiones de partículas altas energías. El resto de usuarios del foro preguntaron por el origen del conocimiento TimeTrival y confesó que era un viajero del tiempo que provenía del año 2036. En enero de 2001, abrió una cuenta en los foros de Art Bell, el programa Cost the Cost de los Estados Unidos. Aquí es donde utilizó el nombre de John Titor por primera vez. O quizá, alguien con ese mismo nombre había enviado dos fax en 1998 al show Cost to Cost. O sea, de costa a costa, afirmando que los viajes en el tiempo se habían inventado en 2034. En esta ocasión, envió al foro fotografías de esa máquina, que fue montada en el interior de un Corvette, modelo de 1977. El objeto había de ser poder desplazarlo fácilmente porque es desapercibida, como podéis ver en la siguiente foto. También explicó que era un militar proveniente del año 2036, al que se le encargó la misión de viajar hasta el 1975 para recuperar un ordenador IBM modelo 5100. El interés de este modelo en particular, era porque funciona con un intérprete de APL, que era compatible con los de los mainframe IBM. En el futuro, necesitaban poder ejecutar unas utilidades para corregir el efecto 2038, del que ya habíamos hablado hace unos días aquí mismo, causado por la contabilización del tiempo en enteros con signo de 32 bits, y que puede ser una potencial fuente de errores en el 19 de enero de 2038, cuando este contador se desborde. Muchos defensores de esta veracidad, de John Titor, creen que está la prueba de ello. Si no lo fuese, ¿cómo iba alguien a conocer esta compatibilidad? A decir verdad, esto no era ningún secreto. Los técnicos de IBM debieron de pensar que era más rápido reutilizar el intérprete de APL del que ya disponían que escribir uno nuevo. Esto era público con anterioridad a la participación de Titor. La pregunta que surge inmediatamente es, ¿por qué tomarse la molestia de viajar en el tiempo para recuperar una arcaica pieza de hardware que podría ser emulada perfectamente en la actualidad? La respuesta de John fue estremecedora. En la guerra, se perdieron muchos equipos y herramientas software. ¿Y en qué guerra era esa? Según Titor, la guerra empezó a fraugarse en 2004, con desórdenes causados tras las elecciones presidenciales que acabaron por desatar una guerra civil en 2008. El propio Titor, con solo 11 años, peleó en esa guerra y según él, la guerra civil americana se interrumpió por la intervención de Rusia en 2015. Rusia atacó objetivos de Estados Unidos, Europa y China con armas nucleares en lo que sería la guerra mundial más breve de la historia. Los Estados Unidos respondieron distribuyendo Rusia y ganando la guerra. Aunque China y Europa, uno de los bandos de la guerra civil americana, fueron destruidas. Como veis, ninguna de las predicciones de Titor se han convertido en realidad. Pero eso no significa nada gracias a un inteligente argumento escrimido por este farsante. Cuando le preguntaron por las paradojas temporales que podría ocasionar un viaje temporal al pasado, como que conociese a su padre y le matase antes de que llegara a engendrarle, Tord dijo que la teoría física correcta era la de Edward Graham, según la cual que cualquier posible evento está ocurriendo a la vez en multiversos paralelos y que ninguna paradoja es posible, que la posibilidad de que algo esté ocurriendo en un preciso instante en uno de esos multiversos es 100%. Titor saltó a un punto temporal distinto de su misma línea temporal, pero en el momento de hacerlo, esa línea temporal cambió, por lo que cualquier cosa que suceda en esta, la nuestra, puede ser distinto a lo que se vivió en la de John Titor. Ingenioso, ¿verdad? La pega a esta explicación es si las líneas temporales se separan, ¿a qué línea temporal saltó Titor? En marzo de 2001, si es la nuestra, va a encontrar un mundo completamente distinto al que dejó, y si es a la suya, ¿cómo pudo identificar entre las infinitas líneas posibles que esa teoría física postula? Hay muchas teorías inconsistentes en sus afirmaciones, como una fotografía que mostró en una ocasión diciendo Esta es una foto tomada en otoño desde 2035 durante mi información. Muestra al instructor con un punto láser fuera del vehículo en funcionamiento. El haz de esta está siendo doblada por el campo gravitatorio generado por la unidad de distorsión. El haz es invisible por el humo que proviene de su cigarro. Sin embargo, la luz que llega a la cámara proveniente del interior del vehículo no sufre distorsión alguna. Se puede ver el marco de la ventana perfectamente, de hecho, por atrás del rayo láser. Una fuerza gravitatoria capaz de torcer así, la luz sería físicamente imposible ya que este hombre pudiese sujetar este punto. Por contra, ese truco puede lograrse fácilmente con un segmento de fibra óptica. Otro fallo en el argumento. Es la secuencia de saltos originalmente saltó en 1975 para recuperar el ordenador portable de IBM 5100. Pero en vez de volver al 2036, decidió visitar el año 2000 por razones personales, para recoger unas fotografías que perdió en la guerra civil y para visitar a su familia. Pero entonces, ¿quién envió los fax a Art Bell en 1998? A pesar de todas esas incongruencias, la historia aumentó popularidad a raíz de la desaparición de Titor. Los foros e incluso muchos de sus posts se perdieron. Pero gracias a la colaboración del resto de usuarios que los tenían salvados en sus discos duros, se pudieron reconstruir. El 22 de mayo de 2003, Oliver Williams registró el dominio JohnTitor.com publicando allí sus conversaciones junto con algo de merchandising. En agosto de 2004, Oliver publicó en su sitio el nombre del abogado que representa a la familia Titor para todo lo relacionado con temas legales relativos con la marca Titor. John Titor. Su nombre es Laurence H. A ver, aquí lo podéis ver en el histórico web. Larry Havard es un abogado con sede en Florida. En el pasado ha proporcionado servicios jurídicos a Disney y a Universal Studios Florida. Representa a un cliente llamado Kai Titor, aparentemente la madre de John, aunque nunca ha aparecido en público en 2008. un programa de televisión italiana Voyager, ahí con infinites de la conocenza, contrató un investigador privado, Mike Lynch, para que descubriese quién era en realidad John Titor. El investigador pudo constatar que no existía ningún rastro de la familia Titor en el pasado. Siguió la pista del dinero y encontró una organización llamada John Titor Foundation construida el 16 de septiembre de 2003. No tenía sede social, solo un apartado de correo de Chris Me. Esta empresa obtiene fondos de la venta del merchandising y libros relacionados con esta historia. Su CEO es Larry Hover. Sin embargo, el perfil de Larry no denota tener conocimientos necesarios como para haberse inventado esta historia y ser capaz de responder en tiempo real en los chats IRC por lo que sugirió y se giró la mirada de su hermano John a ver con la ampliada carrera como técnico en IT. La conclusión del investigador es que John es John Hover. Sobre la fotografía de la portada, aunque en muchos sitios web se relaciona John Titor con la persona de gafas de la fotografía que abre esta entrada, ambos no tienen nada que ver. Se trata de una fotografía tomada durante la reapertura del puente Southford tras una riada tomada en 1941. El original podéis verlo en el Museo Virtual de Canadá. En efecto, la persona de gafas tiene un aspecto contemporáneo con ese corte de pelo, sin patillas, con una camiseta estampada y con lo que parece una cámara en las manos. Pero como podéis ver en este artículo, su atuendo no tiene nada que ver, no tiene nada de extraordinario en aquella época. Las gafas de sol con protectores laterales ya se usaban. La camiseta era de un equipo de hockey llamado Montreal Marson y lo que tiene en las manos podría ser perfectamente una cámara de fotos de la época. de la época. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!